Festivos, hoy estamos en Disney Springs. Vamos a visitar la World Disney Store para mostrarles la mercancía oficial de esta serie que está rompiendo Disney+. Estamos hablando de El Mandalorian. Festivos, hoy es jueves 17 de diciembre. De hecho, mañana sale el último capítulo de la segunda temporada de El Mandalorian, que es viernes 18 de diciembre. El día de hoy tenemos un clima nublado con una temperatura de 16 grados a las 11 de la mañana y que esto en Fahrenheit son 60 grados. La humedad del día de hoy es de 82% y la temperatura más baja que se va a registrar el día de hoy es de 6 grados Celsius. Recuerden que antes de entrar a la tienda tienen que seguir los señalamientos. Aquí tenemos uno que dice la World Disney Store. La entrada no es aquí. Aquí solo es salida. Entonces tenemos que rodear la tienda para encontrar la entrada y así poder hacer el shopping. Ya estamos a punto de entrar a la World Disney Store, pero si ustedes tienen frío y quieren comprarse un cafecito, muy convenientemente tenemos de este lado el Starbucks. Así es que se pueden comprar un Starbucks antes de entrar a la World Disney Store, pero recuerden que no pueden estar caminando y tomándose su cafecito. Entonces se tienen que quedar estacionarios en algún lugar para poder tomarse el café. Otro recordatorio sobre Disney Springs, que es el centro comercial de World Disney World, es que no hay costo para poder entrar. Ustedes pueden estacionarse en cualquiera de los garajes o estacionamientos sin ningún costo y venir a disfrutar de las tiendas, los restaurantes y todos los ofrecimientos de este lugar. Como ya dijimos, hay que estar muy pendientes de las entradas y los señalamientos para saber por dónde se entra a la Disney Store, ya que durante el día van controlando la cantidad de gente que entra a la tienda. Así que si hay mucha gente entrando, van a armar una fila en la parte de afuera con distanciamiento para evitar que se acumule mucha gente en la tienda. Miren qué bonita decoración tiene la World Disney Store. Está muy bella, muy bien decorada. Y ya llegamos a esta sección, que es donde está la mercancía del Mandalorian y de The Child, o Baby Yoda, como se le conoce popularmente. Lo primero que encontramos es este rompecabezas o puzzle de mil piezas con el Baby Yoda que dice, se busca, cuesta 25 dólares. Nos encontramos con esta nueva figura de acción de mando, de Mandalorian. Hace sonidos, dice que tiene frases, luces y sonidos, diferentes botones por el cuerpo y tiene un precio de 30 dólares solamente. Dos bases para café de la marca Terbis. El pequeño cuesta 35 y el grande tiene un precio de 40 dólares. Los dos tienen unas impresiones del Baby Yoda, el pequeño tiene una impresión del Baby Yoda más realista y el grande tiene una impresión del Child un poco más animado. Ay, me gusta el Child que tiene aquí abajo. Está bien curioso. Y por aquí se ve la marca Terbis. Creo que de los dos, el que más me gusta de la festiva es este. ¿El grande? Sí. Son de calidad. Es más bonito. Son de metal, son metálicos. Ahora, familia aficionados, si ustedes vienen de viaje y se quieren llevar un Child con ustedes en la maleta, esta es su mejor opción. Esta es como una cobijita de viaje que pueden subir al avión, pero lo mejor de todo es que lo pueden poner en su maleta de esta forma. Entonces pueden decir que se están llevando a su Child o a su Baby Yoda hacia su país, hacia su casa. Es muy bonito. Es súper suave. La cobijita es verde con el Baby Yoda. Y aquí dice Travel Blanket o cobijita de viaje y cuesta $40 dólares. Festivos, por aquí tenemos las fundas, carcasas, protectores para celulares de The Child o Baby Yoda o The Bounty. Tenemos cinco diferentes modelos. Hay un modelo, bueno, hay dos modelos en tercera dimensión que están muy lindos. Uno es Baby Yoda en su cuna y con el pequeño mando por ahí. Y el otro es el Baby Yoda jugando con la mariposa y comiéndose la ranita. Estos que están en tercera dimensión o que tienen el efecto 3D están en $35 dólares. Y tenemos otros como este que es del Mandalorian solamente para iPhone. Los que no tienen efecto 3D están en $30 dólares. Abajo hay dos opciones para la Navidad, o sea, dos modelos navideños. Está ese que dice Season's Greetings en $30 dólares. Y tenemos este de el Bounty o The Child haciendo un muñeco navideño con la cabeza del Mandalorian o con el casco de mando. Y que dice This is the season for the Bounty. Está muy bonito. Nos hemos encontrado con esta pijama para niño. Puede ser para niño, para niña, para el que le guste. Tenemos al Baby Yoda. La tela es súper suave, súper suavecita. Podemos ver que los pantalones tenemos al Baby Yoda. Está medio raro el Baby Yoda, pero es muy bonito. El conjunto de pantalón con el suétercito cuestan $30 dólares. Pero lo mejor de esta pijama es que si tu hijo o tu hija ya se van a dormir. El Baby Yoda o The Child también se va a dormir. ¡Oh, qué bonito! Y ya si es en la mañana y tu hijo se despertó, despiertas al Baby Yoda también. ¡Qué bonita! Cabe recalcar que este modelo es para niños solamente, no hay para adultos. Calcomanías de The Child, The Bounty, Baby Yoda o su nuevo nombre que no lo vamos a decir, pero dejen en los comentarios si ustedes lo saben. Ustedes digan los spoilers. Estas calcomanías cuestan $5 dólares cada una. Las pueden poner ya sea en el coche, en el refri, en el cuaderno, en la laptop, en donde ustedes gusten. Estas calcomanías van en todos lados. Bueno, y acá abajo tenemos imanes. Estos sí ya son más como para el refri. O para el auto también. Para el auto. Tenemos este del Baby Yoda haciendo angelitos de nieve. Tenemos al Baby Yoda como que bajando por la montaña. Y tenemos a esta que dice, preferiría estar durmiendo. Esta es la calcomanía o el imán de la festiva. Sí. El mensaje de la festiva en general. Estos cuestan $15 dólares. Aquí tenemos calcetas o calcetines o mallas o medias, como les guste llamarlas, de el Mandalorian. Tenemos esta con el Baby Yoda. Y abajo dice el Mandalorian. Estos cuestan $15 dólares. Y de este lado tenemos otras, pero estas vienen con el Baby Yoda. Adentro de su cuna, afuera, y también viene su snack favorito. Estos cuestan $13 dólares. Vamos a ver un poquito de ropa. Esta blusa para dama, de un color muy bonito, con el Baby Yoda o The Child ahí, con una carita de Adóptame, en $37 dólares. Está bonita, fresiva. ¿Te gusta? Está linda. Aunque mi favorita es esta. ¡No! Stronger than you think. ¿Y esta cuánto cuesta? Esta, vamos a verla por aquí para ver el precio. Bueno, esta blusa también tiene un precio de $37 dólares. Está aquí el modelo para que lo puedan ver. A un lado tenemos otra que también cuesta $37. Y dice I Love Baby Yoda. Así simple y sencillo. Tiene unas líneas blancas en las mangas que parece como deportivo, pero eso es todo. Pero está linda. Está linda también. Y si ustedes prefieren estar completamente combinados con las mallas de The Child, mallas, leggings o como se le diga, son bastante, bastante stretch y de buena calidad, muy suavecitas. Están en $40 dólares. Y esta blusita que combina perfectamente bien, que dice Knaps and Snacks, que también me gusta mucho este modelo. Esta está en $37. Tenemos este gorrito de Navidad con el Baby Yoda, color verde. Es lo único que tiene al Baby Yoda en $22 dólares. Y así es como se ve. ¡Tarán! Se ve súper cool. Esta es la Spirit Jersey del Baby Yoda. De hecho fue el primer modelo que salió a la venta. Por detrás dice The Mandalorian, como pueden ver por aquí. Y por delante tiene al Baby Yoda en un tono como un verde menta. Este Spirit Jersey está en un precio de $70 dólares. Tenemos esta blusa para dama, sin mangas, con el Baby Yoda dentro del logo de Star Wars. Es muy bonita. Y aparte, en la parte de abajo, se amarra. O ya está amarrada. Esta cuesta $35 dólares. Y está bonita porque no solo es gris, parece que tiene puntitos de colores. Es como un trapo. Ah. Este es otro modelo de blusa de manga larga de The Child. En un tono gris, con una impresión no muy de mi agrado. Y además el precio de esta blusa es de $40 dólares. Así que para el precio a mí no me gusta tanto esta impresión. Pero ahí está a ustedes si les gusta, lo pueden dejar en los comentarios. Si no están de acuerdo conmigo. Tenemos estas orejas muy bonitas. Muy bellas. Son muy diferentes a todas las orejas que estamos acostumbrados. Están muy suaves. Son muy flexibles. Y estas cuestan... No tienen precio. No tienen precio. Qué raro. Ya hacía mucho que no nos tocaba algo con precio. Sin precio, perdón. Entonces, primera cosa sin precio del mes de diciembre. Son muy lindas. ¿Cómo se me ven? Así es como quedan. Puedes tener al Baby Yoda en tu cabeza. Tener cuatro ojos y observar a la festiva. Yo calculo que deben estar entre los $25 y $30 dólares. Son los precios de las orejas regulares. Por cierto, si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, regálenos un like. Y si no se han suscrito, no sé qué esperan. Porque en ese canal van a encontrar mucha mercancía, mucha comida y muchos eventos en los parques de Orlando. Seguimos con la ropa festiva, pero esta es una playerita para niños. ¿Qué dices de Bounty? Sí. Estas están $20 dólares y solo hay tallas para niños. Son tallas pequeñitas. Por aquí están las mascarillas del Mandalorian o de The Child, como la que traigo puesta. Pero de hecho, la nueva generación. Lo que yo tengo fue los primeros modelos que salieron en tela de algodón. Y estos ya son tela como tipo lycra. En esta tela están en $10 dólares. Así que hay una diferencia de precio grande a cuando salieron las mascarillas que podías comprar 4 por 20. Ahora solamente las encuentras en $9.99. Tenemos un cuaderno de notas de The Child viendo muy tiernamente al Mandalorian. Amando. Esta es la parte de adelante festivos. Y por la parte de atrás se ve así. El precio de este cuaderno es de $20 dólares. Este bello estuche escolar para los niños. Qué emoción, ¿no? Tener todos los colores de The Child con el pegamento, las tijeras, los lápices, la regla, borrador, tajador. Todo esto. Creo que tiene una sección más. Así. ¡Oh! Sí es cierto. Tiene una libretita y también tiene plumones de colores. Está bastante bien. ¿Cuánto cuesta? Está muy lindo. $20 dólares. ¿$20 dólares por todo esto? Yo creo que sí vale la pena. Está muy bonito. Está muy, muy, muy bueno. Para la escuela, para los niños. Eso sí. Van a tener que pelear como el Mandalorian para cuidar al niño. Para que no se lo quiten. Ponerle su nombre con marcador. Que si no. Festivos, tenemos esta bella, preciosa, divina, hermosa taza. Con este Baby Yoda, con este Child, es súper tierno. Está súper lindo. Cuesta $23 dólares y por dentro no dice nada, pero en la parte de atrás dice The Mandalorian, The Child. Es una hermosa taza. No sé si la usaría para tomar café porque se mancharía por dentro, pero sí la tendría en mi casa para mostrarla. ¿Tú crees que lo has visto todo? ¿Crees que hemos visto toda la mercancía? Pues no. Todavía queda lo mejor. Ahora vamos con lo mejor de la mercancía del Baby Yoda, The Child o del Mandalorian aquí en la World of Disney Store. Como parte de la mejor mercancía que podemos encontrar de el Mandalorian aquí en la World of Disney Store, tenemos estos bellos, divinos, preciosos crocs plateados. Son unos crocs súper plateados, súper brillantes, que te puedes llevar a donde quieras, a los parques, a la playa, a Batuu, a Star Wars Galaxy's Edge. A donde quieras, tienen al Baby Yoda aquí o The Child y estos cuestan $55 dólares. Hay diferentes tallas. Es el único modelo que hay, The Crocs, con el Baby Yoda. Y festivos, hay una colección nueva de muñequitos de Baby Yoda, The Child, The Bounty. De hecho, esta colección se llama The Bounty Collection. Esta es una de las figuritas que pueden encontrar. Son pequeñitas, miren el tamaño de la figurita en mi mano. Su precio es de $10 dólares por cada una y hay 10 diferentes, pero ¿qué creen? Ya no hay. Sí, precisamente acabamos de encontrar la última. Ahí se pueden ver las diferentes figuritas que puedes encontrar de esta colección. Tenemos este lindo, hermoso, bello, precioso gorro, como el like que nos regalan por este hermoso video. Y cuesta $28 dólares y así es como se ve. O sea, la festiva no puede tener suficiente Baby Yoda. O sea, el gorrito, la mascarilla, la blusa y ahora su juguete nuevo. Y aquí tenemos el nuevo modelo de Speedy Jersey de The Bounty o The Child en tamaño de adulto y de niño. Es un modelo en un tono cremita. En la parte de atrás se puede leer en letras grandes de Bounty, en los colores de The Child. Y ahí a la derecha del festivo les está mostrando el tamaño de niño que cuesta $50 dólares. Y el de adulto a la izquierda cuesta $70 dólares. Adulto, niño, parte de atrás, parte de adelante. Tenemos esta hermosa playera, polera, franela, camiseta de El Mandalorian con el Baby Yoda. Tiene como que un cómics ahí. Muy bonita, cuesta $20 dólares. Está bonita. Es solo para niñas, ¿verdad? Sí, solo hay en tamaño para niños. Y con ustedes, el último modelo de Speedy Jersey que nos ha traído, dice, que es este del Mandalorian. Perdón. ¿Qué? ¿La Speedy Jersey del Mandalorian? La Speedy Jersey del Mandalorian con el casco de mando en la parte de adelante. Y por detrás, Star Wars The Mandalorian. Está bien linda. Solo que, ah, sí hay M. Sí hay M. Sí, me voy a llevar una. Ok, pero yo me tengo que llevar algo también, entonces. El precio de esta Speedy Jersey es de $70 dólares, como la mayoría de los Speedy Jersey se han visto. En los festivos, como parte de la mercancía, también pueden encontrar esta bella, preciosa, divina gorra del Mandalorian. Esta gorra cuesta $28 dólares. Aquí es donde encontramos la gorra del Mandalorian. Justo a un lado de las figuritas y abajo de la gorra tenemos el Dark Saber del Mandalorian, que tiene sonidos. ¿Será que lo podemos hacer que suene? Oh, sí, aquí. ¡Oh, sí, aquí! ¡Oh! Se ilumina. Está muy padre. Es para niños de 4 años y más. Tiene sonidos, tiene luces. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, no tiene precio, pero eso es una de las cosas que dicen, te hace llevarte a la registradora y luego te asustas, pero ya la tienes ahí y ya mejor te lo llevas. Le calculo unos $60 dólares. ¿$60? Y aquí tenemos lo que todas estaban esperando, las mochilas de Munchfly y The Child. Tenemos este modelo que es súper lindo en negro con las pequeñas figuritas de The Child en su junita y paradito por ahí caminando. Este modelo tan tierno tiene un precio de $75 dólares. Y por aquí tenemos el otro modelo que todo el mundo busca, el más pedido, el más buscado, el del Baby Yoda o The Child en su junita, con su carita grande en la parte de adelante de la mochila. Este modelo cuesta $90 dólares. Y si pensabas que esos eran los únicos dos modelos de mochilas que hay y que existen del Baby Yoda aquí, pues no, porque también está esta mini mochila de Baby Yoda que también puedes poner en tu casa. Este modelo es un cinturón y que es de la marca Munchfly, con un precio de $45 dólares. Y por favor festivos, no vayan a confundir los modelos de las mochilas de The Child con la mochila del Master Yoda, que es esta que se encuentra por aquí. Esta es la mochila oficial del Maestro Yoda y las que les mostramos anteriormente son las mochilas de The Child. Esta es la figura animatrónica o juguete animatrónico de Mattel de The Child o de Baby Yoda. Este se mueve y tiene sonidos y le aprietan la pancita, va a hacer sonidos y va a mover la cabecita y las orejas. Y el segundo movimiento apretado de la pancita es la fuerza. Ok, y no solamente lo puedes manejar así, también viene con un control remoto que te puedes poner en la muñeca y tiene diferentes comandos. Entre ellos te puedes seguir a donde vayas y también va a jugar a las escondidas contigo. Aquí en la parte de atrás de la caja podemos ver diferentes comandos también. Este cuesta $70 dólares. Tenemos esta otra versión de Mattel, este no es animatrónico, este es más como un peluche, pero está muy bonito, está muy bien hecho. La cabecita es de plástico, cuesta $25 dólares y es nada más para que lo juegues, para que lo tengas sin movimientos, sin fuerza. También tenemos este peluchito del Baby Yoda, que más bien parece el Sr. Yoda. Más del Yoda. Ya no tiene cara tierna de bebé, pero bueno, es el Child, es Baby Yoda. ¿Cuánto cuesta? $25. $25. También tenemos la versión que va en el hombro, ¿no? Sí, ven a verlo. Aquí está. Este es el Baby Yoda que va en el hombro. Tiene una carita un poco chata, un poco aplastadita. Pero esta es la opción de ponérselo aquí en el hombro. Como un imán, ¿no? O sea, te pones un imán abajo de la camisa y luego lo pones ahí sentadito. De hecho, el imán viene aquí adentro. Ok. Aquí trae el imán y ahí te lo vas poniendo en la camisa. Esta versión ahorita no tiene precio por el momento, pero le calculamos que también ha de estar en unos $20 dólares más o menos. La versión de Hasbro de The Child, la versión animatrónica que nosotros consideramos que es la mejor de todas las opciones que hay ahora en el mercado de este producto. Si ustedes tocan la cabecita de The Child, también utiliza la fuerza. También utiliza la fuerza, pero tiene menos sonidos robóticos que el de Mattel, aunque en su tamaño sea más pequeño, mucho más pequeño que el de Mattel. Este Baby Yoda también, además de tener 25 sonidos y combinaciones de movimiento, también se duerme y trae una bolsita para que lo puedas cargar en tus viajes por el mundo. El precio de este Child de Hasbro es de $80 dólares, a diferencia del de Mattel que es de $70. Así que por $10 dólares más tienes un bebé un poco más pequeño, pero con unos movimientos más realistas. Esta fue toda la mercancía que encontramos de El Mandalorian, de Baby Yoda o de Child aquí en La War of Disney Store, de Disney Springs y de Walt Disney World. Como pudieron ver hay mucha variedad, tanto para niños como para adultos, para dama, para caballero. Hay accesorios, ropa, juguetes, de todo para todos. ¡Todo! Déjanos en los comentarios cuál fue su producto favorito. Para mí el mejor fue la taza. La taza está divina. A mí me gusta mucho el gorro navideño, el gorrito verde del Baby Yoda aquí, eso me gusta mucho. Si quieren ver la tercera temporada de El Mandalorian, suscríbanse a este canal que no va a servir de nada para verla, pero sí van a ver más videos como este en los parques de Walt Disney World y de Universal Studios. Los queremos mucho Familia Festiva y recuerden The Festive Couple, festejando cada día. Festivo, si ustedes se compran este Child de Mattel con control remoto, se llevan esta bonita litografía completamente gratis. Esto es solo por tiempo limitado.